que va un poco a tono con mi comentario la muerte del presidente haitiano costó 30 millones de dólares eso se dice por eso no se sabe yo no es lo que volvemos a lo mismo yo no está divulgando información le pagaron 2.500 es decir que por 10 meses 2.500 miren esas informaciones y lo decía y esa lo hemos dicho bastante desde que vimos esas fotos de esos sicarios o esos presuntos sicarios en el palacio nacional y de que turitean y por el faro colón son una colonial y ustedes lo van a ver va a venir una andanada y ahorita fácilmente salimos nosotros aquí en cachicha total siendo los compiladores que intentamos según la versión de haití porque ahora dice ahora dice el jefe de la policía haitiana que eso es mentira que ese reportaje que hizo noticia caracol que según noticia caracol está sustentado en los informes del fbi dicen que es mentira dicen que que el que el primer ministro no tiene nada que ver con eso no sé que hay una hay una confusión de nombre hay una confusión de nombre señor emilio lópez sí buenas tardes buenas tardes buenas tardes compañeros muy especialmente a feliz luna de cual nos une una gran amistad por varios años amistad que la estoy reconsiderando porque la estoy reconsiderando por el hecho de que usted lo ve muy en enérgico a él en posiciones supuestamente comunista tiende tradicionales conservadoras entonces anda en una jipeta de lujo vive en naco y tiene toda la facilidad de un capitalista pero nada ese enorme comentario de hoy vamos a seguirme también yo quiero a ver si es posible si es posible y el magnífico productor nos pone en pantalla en un videito ahí un videito no un vídeo de la participación de alejandro bonifacio torres el día de ayer en el consejo nacional de la magistratura si es posible si la producción lo tiene por ahí ya me sería a mí de mucho soporte para mi comentario partiendo de una vez decir quién es alejandro bonifacio torres si ustedes tuvieron ayer de ver si tuvieron la oportunidad de ver ayer la participación de bonifacio saben cuál es la inquietud de mi comentario primero yo me sentí identificado con él en el sentido de que el hombre humilde el hombre trabajador no tiene ningún tipo de valor en república dominicana señores ese hombre fue totalmente humillado en ese consejo totalmente humillado su participación no fue ayer fue antes de ayer antes de ayer sí totalmente humillado porque digo esto señores bonifacio es un señor que viene de un campito y se traslada ya a los tres años de edad aquí a la capital comienza a vender dulce su trabajo formal fue en el ayuntamiento recogiendo basura en las calles se hizo abogado se hizo abogado y con sus limitaciones más que intelectuales económica pudo accesar a un título oyeron ahí comenzó a estudiar hizo cursos de manera aleatoria diplomado en el colegio de abogados y su participación fue el reflejo de su gran esfuerzo a lo mejor yo tuve la oportunidad de ir a una universidad tanto aquí como fuera del país pero bonifacio no fue milio lópez bonifacio no fue sandy sabiñón manuel feliz luna hochi no bonifacio fue un individuo que hizo de su desgracia el ser humano que es hoy un hombre serio un hombre con con ciertas lagunas es verdad intelectuales es una realidad ahora bien claro ustedes saben quién es desfraudado del país históricamente son los intelectuales de este país lo que tienen dos tres profesiones oyeron cuál es el punto que tú quieres plantear no no he visto todavía no sé no sé si es que no sé si es que está chica sí sí pero pero para poder poner en contexto parece que la producción o no me está escuchando no está ahí con respecto con respecto al vídeo con respecto al vídeo que estaba que estaba solicitando y es que después del terminal su participación usted sabe que viene un careo de preguntas y respuestas ojo pero no obligatorio no está bien escúchame escúchame en lo que va deformado el consejo nacional de la magistratura nunca había visto un silencio colectivo como que pasó en esa en esa entrevista y sabe por qué no le preguntaron nada a bonifacio que de hecho le voy a decir lo siguiente yo lo conozco al de manera personal mire yo y 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 yahoo pública. Ok, ok, estamos aquí. ¿Estamos aquí? Ok. Sí, sí. Ya, 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 ya. Ya, ok, ok. Ok, venimos aquí abajo, venimos aquí abajo. Bueno, lo puedes dejar ahí fijo si quieres, eh, Daniel. Está agotado ese sistema. Está agotado hace mucho tiempo. Oite. Bueno, estamos en el aire. No, estamos en el aire. Es que no puede ser. Sí, en línea te escucha igualito. Lo que pasa es que hay un delay a lo interno aquí en la camina, pero en el aire tú te oyes en tiempo real. Ok, ok, miren. Pues como estaba diciendo, miren, hay muchas personas que están criticando a Bonifacio porque dicen, señores, esa gente... He visto comentarios en la línea que dicen que en qué universidad fue que se graduó. Que cómo le dan un título a un individuo así. Que cómo él se atrevió a ir a ese escenario. Escuchen esto. Y el único valor que está por encima del valor intelectual es la honestidad. Y ese fue el que él presentó ahí. Pero ese valor no fue suficiente para que ninguno de esos miembros del consejo pudieran hacerle una pregunta. Oye, una pregunta. ¿Por qué la motivación de venir a participar? ¿Por qué, Bonifacio? ¿Por qué? Bonifacio, para que ustedes sepan, yo lo conocí al lado de Lionel Fernández. ¿Qué hacía Bonifacio al lado de Lionel Fernández? ¿Eh? ¿Qué hacía Bonifacio? En la campaña, Bonifacio se agenció un león de plástico inmenso y esto lo pusieron encima del capote del vehículo y él era el que le daba la bienvenida. Es decir, él era la avanzada de Lionel Fernández en cada una de sus actividades políticas. Permíteme decirte algo, mira. Para ser juez no basta con ser honesto. Simplemente nadie está dudando las capacidades humanas de Bonifacio. Un hombre honesto, con valentía, fajador. Pero dime rápido, ¿de qué están dudando? ¿De las capacidades intelectuales? Y por eso no se merece que le hicieran una pregunta. Por el amor de Dios. Por eso. Tú eres uno de los excluyentes de este país. Tú eres uno de los excluyentes. ¿Oíste? Lo están discriminando. Lo discriminaron, fue. Lo discriminaron a Bonifacio. ¿Por qué? Porque estaba hablando con la I. Porque hablaba como un campesino rural. Por eso. Por eso no le hicieron una pregunta. ¿Oíste? Independientemente de que... Oye, un recolector de basura, ¿cómo va a formar parte de ese tribunal? Un recolector de basura. Un hombre que hable con la I. Nadie cuesta la I. Un hombre que... Por ahí que se van. Por ahí que se van. Y vuelvo y reitero. ¿Qué es lo que le hace parte de este país? Además de hombre preparado. Capaces. Hombre es honesto. ¿Qué es lo que no existe en este país? ¡Hombre es honesto! Nadie ha dicho lo contrario. Pero para ser juez tiene que tener capacidad. ¡Oíste! ¡Oíste! ¡Hombre es honesto! No puede ser honesto nada más. ¡Oíste! Para ser juez tiene que tener capacidad. Bueno, lo primero que es el profesional. Lo primero que es el profesional. Lo que le dañó el discurso fue la I nada más. ¿Oíste? Y ahí se evidenció. Por eso es que yo hablo. Que vivimos en un país de doble moral. De doble moral. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Bueno, verdaderamente, Sandy. Pero estamos hablando de que un individuo que va y dice ahí. Miren, yo vengo a ponerme a la disposición de ustedes. Háganme la pregunta. Ninguna. Es decir, para ninguno de los que estaban ahí. El presidente quiso hacer algo. Pero ninguno de los que estaban ahí. Oye, si no se le permite presentarse. Él hizo su presentación. Pero es un derecho obligatorio. No es un derecho obligatorio. No, no es un derecho obligatorio. De todos los ciudadanos. Que no tenían preguntas que hacerle. Bueno, partimos de ahí. Y miren, pues como estaba diciendo. Ahí lo cuidaron. Bonifacio. Lo cuidaron porque no le preguntaron nada, Sandy. Claro. Claro, porque mostró deficiencia en el intro y todo eso. Ya tú te evidenciaste lo que tú me estás diciendo. No. Te prejuiciaste con él. Para no hacerle una sola pregunta. Bonifacio. ¿Qué lo motivó a usted participar aquí? ¿Qué usted haría en ese tribunal? Si hubieran hecho una pregunta. Una simple pregunta. Nosotros le dijeron, Jorge. Si hubieran hecho una pregunta. Le caen a uno de los jueces. Son unos abusadores. Oye, son unos abusadores. Unos abusadores. Se dieron cuenta que tenía deficiencia y le preguntaron para burlarse de él. Eso hubiera pasado. Bueno, partimos de mis comentarios. ¿Cuál me hizo Sandy? Es mi comentario. Ahorita quiere terminar también el tiempo mío. No, no pasa que te dicen un desatiro. Escuchen esto. El PLD decide no recurrir la sentencia en el tribunal. No sé si ustedes la manejaban aquí ya la noticia, ¿verdad? Sí. Ok. Eso es, pues, puede haber una eventual alianza entre Lionel y Danilo Medina. Y le aconsejaron a Danilo, a ese equipo de abogados, que nunca ha ido a los tribunales por demás. Le dijeron, dejen eso, sin efecto. Ustedes son la solución de que no sigan cayendo presos a través de una alianza con Lionel Fernández. Que, de hecho, estoy cansado de decirle a Miriam Germán que si no somete el entorno de Lionel Fernández, en su mayoría, se va a caer el discurso de que es una justicia independiente. Entonces, aquí yo me llamó mucho también poderosamente la atención la participación del magistrado Madera, donde dice que le den una segunda oportunidad. Oye, ahí han ido un sinnúmero de ciudadanos, abogados, preparados, que no han tenido la primera oportunidad. Él está pidiendo una segunda, porque en el puesto todo evidenciaron la necesidad y la miseria humana que tenían dentro de ellos. Bueno, señores, peleando por el tema de tarjeta, peleando por el presupuesto que utilizan en una logística económica. Entonces, magistrado, usted sabe que lo aprecio y lo respeto mucho, pero entiendo que el tiempo que usted pasó en ese tribunal no pudo demostrar su capacidad. Y se lo digo con honestidad. Usted es un hombre muy responsable. Ahora, el entorno no lo ayudó y ese fue el resultado, lo que vimos todo el mundo en cada uno de su participación.